Hola, buenos días. Bueno, mi inquietud está esa medida. Yo diría que, pues, obviamente queremos ver a una Yopal distinta, a una Yopal organizada. Y así como lo está haciendo el alcalde, pues obviamente lo está haciendo de una manera de que, pues, no es de la mejor forma. Porque obviamente, en estos momentos, si él quiere recuperar el espacio público, no es solamente atropellando el comercio, como él lo dice. Porque obviamente él está diciendo que en la pared no se puede pegar nada, nada. Obviamente la pared hace parte de la propiedad que es la renda que está pagando uno. No en los andenes, que eso es prácticamente el espacio público. Yo diría que, obviamente, en estos momentos estamos pasando por un momento de que las ventas han disminuido de un 70% a 80%. También el desempleo aumentó más porque, obviamente, si uno necesita un empleado afuera para que cuidara la mercancía afuera que él nos hizo entrar, ya es empleado, está sobrando y tocó sacarlo. Entonces, obviamente, al querer del alcalde hacer un cambio en Yopal, obviamente nos está perjudicando a nosotros. Si él quiere ver una ciudad o una Yopal convertir en una ciudad bien arreglada, sí es gracias al comercio, porque el comercio está generando empleo. El comercio hace que Yopal sea más una ciudad en cuestiones de todos los productos que uno trae para vender para acá. También le pedimos también a él para que él nos escuche, porque obviamente él como que no nos quiere escuchar a nosotros. Y, obviamente, nosotros vivimos de esto honradamente, porque precisamente pagamos industria y comercio, pagamos cambra de comercio, pagamos muchos impuestos, que es plata que entra a la alcaldía como industria y comercio. Eso es lo que solicitamos, que nos deje trabajar y que lleguemos a un diálogo para trabajar con él de la mano por un orden total en la ciudad de Yopal. Gracias.